Dos jóvenes murieron la madrugada del pasado domingo al chocar la motosqueleta en la que se desplazaban con un caballo. Este hecho ocurrió en los caños del distrito municipal de Las Taranas, carretera Nagua-San Francisco de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Ramón Sánchez Rosa Ramoncito, de 19 años, y Vladimir Reynoso Mencía, de 18 años, ambos residentes en el bombillo del municipio de Villarriba. A ver qué piensas de hacer, porque eso a mano es este accidente, está pasando muchos accidentes para ellos. Demasiado accidentes está pasando en este asunto, entonces hay que buscar los medios a esto. Se asistaban como que venían de la bomba, no se sabe si venían bebiendo o no. Y esos caballos venían a locuro, yo nada más oí cuando sonó el quinto, me levanté, pero yo pensaba que era un tocó que se cayó allí. Lo vengo era que habían matado a los muchachos ahí en ese caballo. El otro estaba allá en ese hoyo, lo sacamos pronto, murió también esta mañana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.